¿Dónde está mi negra bailando, con las hallas de Tundiki bailando? Camino de la luz viene, puntera y soledad. Camino de la luz viene, puntera y soledad. El cabecero cantando ahí, su copa en la madrugá. El cabecero cantando ahí, su copa en la madrugá. El toro pita la vaca y el novillo se retira. Como el novillo era toro, la vaca siempre lo mismo. La luna busca la sombra y no puede encontrar. La luna busca la sombra y no puede encontrar. Porque la sombra se esconde ahí, detrás de la madrugá. El que la sombra se esconde ahí, detrás de la madrugá. No lo es más lume de agua, silencio tanta amargura. que toda leche es grande que soy, y toda plena y segura no puede dejar la luz herida. Ya viene la mananita cayendo sobre el palmar. El cabecero prosigue ahí, con su doliente cantar. 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 Y con su doliente cantar. Gracias.